hola hola amigos esperaron mi nuevo vídeo esta vez llegué a un lugar muy interesante muy especial y uno de los mejores para pasar tus vacaciones en la playa bienvenidos a Cozumel pero esta vez yo no estoy sola porque llegué aquí a la playa para pasar un fin de semana con mis queridas amigas miren quién está aquí hola soy Tatiana y hablo español mejor a Tatiana ya ustedes se recuerdan desde uno de los vídeos pasados pero esta vez tenemos una amiga más para presentar porque llegó desde Mascú su primera vez en el mar caribe Natalia hola la cosa mala es que llegamos a la temporada de sargazo y las playas como las esperamos vamos a ver, no las encontramos esto no es lo que me he мечtado no hay que ir a la barra no hay que ir a la barra y ya que no tuvimos suerte con el mar decidimos pasar el resto del día en la alberca nosotros vamos a visitar diferentes recifes que son muy famosos que están en 5 mejores recifes del mundo y vamos a empezar con uno que se llama el cielo que es el área de las estrellas marinas. Está en el cielo. La siguiente parada es un Recife que se llama Colombia. ¿Por qué Colombia? Resulta, cuando Jeff Gustov llegó aquí, dijo que los Recifes de Casumel parecen a los que él vio en Colombia. Bueno, yo no conozco Recifes en Colombia, pero tengo chance de conocerlas de Casumel. Cabeza de Casumel parecen a la Thursday por la semana. ¿Por qué? Sí. Justa la mañana. ¡Suscríbete al canal! Y ahora nosotros llegamos a un lugar protegido que es una playa que se llama Playa del Cielo y pues tiene unas rusas jadando aquí de Kibo. Dicen que es la playa más bonita de Kazumel. Yo creo que sí es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero llegamos a la punta sur de la isla Kazumel donde hay un parque ecológico. Vamos a ver cómo es. Llegamos a una firma de cocodrilos, pero estamos intentando encontrarlos. A ver, voy a subir. Dicen que no hay más de ocho personas. Voy a subir igual en el mundo. ¡Qué lástima! Porque la verdad en las fotos se ve que el suelo está absolutamente lleno. ¡Suscríbete al canal! ¡¡Cocodrilos! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Uhh! ¡Estamos llamando al cocodrilo! y luego nos llevaron a ver el faro, me dicen que podemos subir y ver, hay un museo, ¿verdad? Sí, aquí está, es de la cultura local, los cuidadores del faro, ellos eran los que controlaban el acceso del comercio en su época y aquí vivían sin nada de tecnología, todos eran descendientes mayas, la diosa Ishele es la diosa de la fertilidad y de la lluvia y el dios Shaq es el dios del fuego, que eran sus principales dioses y ellos desde Chichen Itza, ellos hacían el recorrido con lo que se le llama la travesía maya, llegaban a Tulum, de Tulum a lo que ahorita conocemos como Ixcaret, antes era la laguna de Ixcaret, que ahí de ahí era de donde zarpaban y llegaban a Cozumel, a donde se le llama el paso del cedral, ahí ellos llegaban, hacían su peregrinar al cedral, ahí es donde se asentaban y ya después iban a San Gervasio, que es donde está las principales ruinas, donde están los templos, aquí en Cozumel no hay pirámides, son templos mayas y ahí hacían sus ofrendas, entonces esa travesía conforme fueron pasando los años, se convirtió como un camino para la comercialización, entonces muchos llegaban aquí y nada más hacían su punto de descanso para ir a otra ciudad, hacer el trueque de lo que antes se conocía como trueque para hacer el intercambio de sus productos. Miren, ese es el mismo que vimos ahí en la entrada, faro segundo, ahorita les enseño como era, ese es el faro segundo de los tiempos de españoles, luego ese es el más moderno y este, en donde estamos, es como está en el día de hoy. Cuatro, donde viviste el que cuidó el faro. Me parece que hay un día en el S.S. En el día de hoy, hay un barco, una barco, una barco, una barco y una barco, todo lo mismo, pero no lo dejamos. Hay un barco, un barco, un barco, un barco, un barco, un barco. vas a ser la pirata caribeña yo ahorita voy a subir el paro que tiene 133 escalones no sé cuánto tiempo se tarda, si me canso o no me canso, vamos a ver 13320 no es tan fácil llegamos vamos miren qué hermoso está el mar aquí aquí estamos nosotros, Isla Cozumel y aquí hay Romae, Tunisia, Puerto Rico ¿a dónde voy la próxima vez? también nos invitaron a probar tequila primero nos explicaron un poquito de cómo se prepara y ahorita vamos a probar diferentes tipos de tequila y ver cuál nos gusta más ¡Salud amigos! ¡Salud amigos! ¡Salud amigos! eso era... Viña colada ¡Qué rico! ¿Cómo se llama? Tequila de almendras Tequila de almendras ¡Salud! ¡Tequila! ¡Viva! 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 Este es Guanábana médicos han descubierto que esta fruta tiene propiedades curativas como lo son ayuda a curar el cáncer 10 veces más rápido que una quimioterapia ¡Viva! 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 Ya así de rápido se acabó nuestro viaje estamos en el aeropuerto esperando nuestro avión en este momento me despido y nos vemos en mi próximo video ¡Bye!